Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone a orar. Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra, que cuando se siente triste, mejor se pone a orar. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay. Es hermosa la heredad que Cristo fue a preparar, así lo dice Cristo, que dolor ni llanto habrá. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay. Si algo te hace falta, confía en Jesucristo, que en medio de tu pobreza, Cristo te ayudará. Si algo te hace falta, confía en Jesucristo, que en medio de tu pobreza, Cristo te ayudará. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay. Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza, recuerda que allá en el cielo riquezas mejores hay. En la ciudad de Samaria, en la fuente de Jacob. Jesús, muy precioso platicaba una mujer y el Señor. Jesús le dice, mujer, dame agua, porque estoy cansado y quiero tomar. Y ella le dice, no hay con qué sacarla y con samaritanos, oh, no debes tratar. Jesús entonces le dice, si tú supieras quién es, este que habla contigo, tú pedirías a él. Jesús, mujer, yo soy el agua de vida, que habla contigo, mujer. Jesús, el que de ella bebieres, nunca jamás tendrá sed. Jesús, 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 Jesús le dice, mujer, dame agua, porque estoy cansado y quiero tomar. Y ella le dice, no hay con qué sacarla y con samaritanos, tú no debes tratar. Y con ternura escuchaba la palabra del Señor. Y con una fe muy grande, oh, como la salvación. Jesús, 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 Jesús le dice, mujer, dame agua, porque estoy cansado y quiero tomar. Y ella le dice, no hay con qué sacarla y con samaritanos, tú no debes tratar. Y ella le dice, no hay con qué sacarla y con samaritanos, tú no debes tratar. Señor, Señor, del universo, y es tu amor tan infinito que no alcanzo a comprender. Solo sé que alucinando en este mundo yo viviría. Y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna, vida eterna, mi alma Dios. Y tu gloria siempre eterna, mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido ante ti pido bendición. Pon atentos tus oídos y responde a mi oración. Hoy por eso arrepentido ante ti pido bendición. Cristo es el alfa y la omega, él es el principio y el fin. Dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, el que era y que es y será. Dios todopoderoso Señor, el que era y que es y será. Dios todopoderoso Señor, no temas, yo soy el primero. Dios todopoderoso Señor, y el último siempre seré. Yo te ayudaré, te sustentaré, como estuve con mi siervo Juan. Yo estoy con vosotros también, como estuve con mi siervo Juan. Yo estoy con vosotros también, por eso las gracias te damos. Dios, bendito y eterno Jesús, porque has estado siempre a nuestro lado. Y has prometido a tu pueblo que nunca nos avergonzarás. Y has prometido a tu pueblo que nunca nos avergonzarás. Atrae, trae los ojos, buen Maestro, en voz de ti corremos. Aumentamos más, también nuestra fe Tú eres el mismo de ayer, ahora y para siempre amé Tú eres el mismo de ayer, ahora y para siempre amé A la batalla y a la victoria Vamos con Dios nuestro Rey Que con su brazo fuerte y robusto Siempre defiende su Rey Pues sin temor avancemos Entusiasmados por fe Siempre alegres cantemos Gloria a Dios nuestro Rey Ni es la carrera de los valientes Ni de los fuertes la paz Más de los fieles de Cristo Es el eterno solaz A la batalla y a la victoria ¿Quién será este buen Rey? ¿Quién es las tropas? Los que le siguen En esta lucha de fe Es Jehová el poderoso Entre los reyes El Rey Acompañado por todos Los que ya son Jesús El Rey Ni es la carrera de los valientes Ni de los fuertes la paz Más de los fieles de Cristo Es el eterno solaz A la batalla Y a la victoria Bajo tan buen Que genera Derrotaremos Si enseguida Todas las fuerzas Del mar Reinos Reinos Y tronos Al mundos Todos al fin Pasarán Pero los fieles De Cristo Vida eterna Gozará Ni es la carrera Ni es la carrera De los valientes Ni de los fuertes Ni de los fuertes La paz Más de los fieles De los fieles Cristo Es el eterno Solar La ruta Es más difícil Cada día Con muchos altibajos Al andar La cuesta Es más pendiente Y la subida Parece que no Fue a terminar Mi alma A duras Pedazos Es caminar Queriendo La victoria Corona Pero La negra Noche Se avecina Curriendo Con su Densa Oscuridad Señor 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 Dios Tiene Mi vida Para que pueda Con tu Claridad Seguir Tus pasos En la Cometida Llegar Al fin A toda Eternidad No No Dejes Que me Agobie En la Agonía De tantas Pruebas Sin Finalidad No Espero Conquistar La Eterna Vida Promesa De tu Amor Y Fiel Bondad Señor Si junto A mí Siempre Caminas Jamás Me Alcanzará La Tempestad Y la Pendiente Será Más Bendigna Tu Gracia Todo Peso Quitará Reboza De un Sio Que El Arma Mía Para Que Pueda Siempre Disipar Toda Perturbación Y Cobardía Ayúdame A llegar Hasta El Final Señor Haz Que Tu Llen Mi Vida Para Que Fueran Con Tu Claridad Seguir Tus Pasos La Cometida Llegar Al Fin A Tu Eternidad No Dejes Que Me Agongue La Agonía De Tantas Pruebas Sin Penalidad Pues Quiero Contestar La Eterna Vida Promesa De Tu Amor Y Fiel Bondal Te Alago Mi Señor Yo Te Alago Porque Tú Eres El Todo Para Mí Porque Junto A Ti Voy Caminando Y Tu Presencia Yo Siento En Mi Ser Te Te Alago Te Alago Mi Alma No Se Cansa De Alabarte Te Alago Te Alago Mientras Tira Exista En Mi Ser A V V Que Enemigo Quiere Volver Mi Vida A Presionar Pero El Espíritu Santo Que Es Mi Vida Me Sostiene Y No Me Deja Claudicar Te Alago Te Alago Mi Alma No Se Canza De Alabarte Te Alago Te Alago Mientras Mi Casa Está Fundada En La Roca Por Eso No La Mueven Tempestades Por Eso Siempre Espirme Ante 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 Vientos Por Eso No La Bastan De Navales Vivir Vivirme Yo Camino Diariamente Confiando En La Potencia De Mi Doja Sabiendo Que Ella Permanece Fuerte Y Que La Gente Está Descolando Roca Él Es Tio La Fundo Sobre La Arena Y Grande Fue Su Reina Y Su Vergüenza Y Tú Sufrirás La Misma Pena Si Al Cristo Que Es La Roca No Te Llega Que Bueno Es Vivir Confiadamente Frente A Las Amenazas De Este Mundo Por Eso Amigo Ven Que Cristo Es Fuerte Y En Tu Regazo Tú Estarás Seguro Y Goza De Esta Dicha Permanente De Estar Sobre La Roca De Los Siglos Viviendo En Su Amor Eternamente La Dulce Gloria De Los Redimidos Él Les Dio La Fundo Sobre La Arena Y Grande Fue Su Ruina Y Su Vergüenza Y De все Su Su Ruina Si A Cristo Es La Roca No ¡Gracias! 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 Y por aquellos que vayan sin ti, envíame a mí, yo iré. Heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vayan sin ti, envíame a mí, yo iré. La miez es mucha, hay gran licencia, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, pagan como ovejas. Sin pastor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí. Envíame a mí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vayan sin ti, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti, envíame a mí. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Qué triste, señor, era mi situación cuando yo no te conocía. Un profundo dolor, embarcaba mi ser, cuando en penas vagué, caminando en la vida. Pero hoy soy feliz, porque Cristo me halló, y mi rumbo cambió, cuando iba a la deriva. Ya no soy uno más, hoy soy hijo de Dios, porque Cristo venció, coronado de espinas. Hoy camino, Señor, hoy camino, Señor, por tu senda de amor, sin afán ni temor, con destino hacia arriba. ¿Dónde mora, Señor, coronado de honor, a la diestra de Dios, porque viste tu vida? Pero hoy soy feliz, porque Cristo me halló, y mi rumbo cambió, cuando iba a la deriva. Ya no soy uno más, hoy soy hijo de Dios, porque Cristo venció. Coronado de espinas. 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 Gracias. 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 Gracias.